Big lead for Cronin Sacco with a lead off double. One out. Luego de 10 temporadas en las ligas menores, el jardinero César Puello recibió el llamado al equipo grande por los angelinos y no esperó mucho para dejarse sentir. Puello pegó sencillo productor en su segundo turno ante el abridor de los orioles Kevin Guzman para su primer hit y remolcado en las mayores, que terminó siendo el batazo decisivo en la victoria 5-1 de los angelinos sobre Baltimore. Posteriormente se robó la segunda y tercera base para convertirse en el primer jugador en la historia de la franquicia y el sexto en la historia de las grandes ligas, que debuta con dos bases robadas. Cuello nativo de las romanas se convirtió en el dominicano 711 en debutar en el Big Show y el quinto de los Toros del Este, que lo hace esta temporada. Terminó el partido de 4-1 con una remolcada y dos bases robadas. El dueño de los Marlins de Miami, Jeffrey Loria, acordó vender la franquicia por 1.200 millones de dólares al grupo encabezado por el empresario neoyorquino Bruce Sherman, que ahora es estrella de los Yankees, Derek Jeter, según informó una fuente citada por el diario The Miami Herald. Sherman ya está construyendo una casa en el sur de la Florida y será la persona en control de la parte administrativa, mientras que Jeter se encargará de las operaciones del béisbol. El grupo Sherman Jeter tiene otros 16 inversionistas, entre los que han recaudado el dinero para satisfacer el pedido de Loria. El empresario cubanoamericano Jorge Más Santos también se reunió esta semana con Loria, pero no llegó a la cifra de los 1.200 millones. La superestrella del pub, Beyoncé, nativa de Houston, está estudiando una inversión de los Rockets de Houston de la NBA, según Bloomberg, que cita a las personas familiarizadas en el asunto. El dueño de los Rockets, Les Alexander, un ex comerciante de bonos, dijo el mes pasado que estaba vendiendo el equipo. La popularidad del equipo de China puede empujar el precio de ventas más allá de los 2.000 millones de dólares que Steve Barmer pagó por los LA Clippers hace tres años, según Bloomberg. Alexander pagó 85 millones de dólares por los Rockets en el 1993. Es común que las celebridades hagan pequeñas inversiones en equipos deportivos. El marido de Beyoncé, Jay-Z, por ejemplo, nació en Brooklyn y una vez tuvo una participación de menos del 1% de los Brooklyn Nets. Él vendió su parte del equipo después de que comenzara con Rock Nation, una agencia de representantes de atletas. Y bien amigos, de esta manera hemos llegado al final de esta edición de Deportes por 2, invitándoles a que nos sigan en las redes sociales que aparecen en pantalla. Ya regresamos. ¡Gracias!